Bueno, seguimos por aquí en los talleres de Superiority. Primero que nada, quiero darle las gracias por el gran apoyo que nos han dado en nuestro canal de YouTube. Y como ven aquí, otro Porsche en nuestro taller, la cual vamos a estar trabajando en el Paint Protection Fume en la parte delantera. Y le estaremos dando una corrección de pintura del resto del vehículo. Ya hicimos el primer paso, que fue descontaminar la pintura. Seguimos con el lavado y tercero, seguimos aplicando el Paint Protection Fume. Así que, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 protegido por los próximos siete años y no puede faltar el paquete más solicitado con su pain protection parte delantera bueno pues ya finalizamos este vídeo no olvide suscribirse comentar en este episodio si les gustó si les gusta de ver a los postes comentan en este episodio y darle like los veo para la próxima